hola mi querido escorpio cómo estás cómo estás cómo estás bienvenido a este espacio angelical para mí es un placer que te encuentres aquí gracias por ser parte de este bonito proyecto darte estos minutos ya sabes que este es tu espacio angelical espiritual lleno de amor de abundancia sólo para ti conecta con tus arcángeles haz tu pregunta en tu corazón porque hoy te la responden la dinámica del día de hoy es un mensaje para tu corazón vamos a ver qué te quiere decir tus arcángeles vamos para allá ángeles y arcángeles la verdad y nada más que la verdad para mi querido escorpio ángeles y arcángeles te pido ese mensaje que necesitas escuchar su corazón el día de hoy llénanos llénanos de sabiduría discernimiento para entender qué nos quieres decir y llénanos de mucha voluntad para hacer lo que tenemos que hacer gracias 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 y comenzamos mi querido escorpio venga de ahí vamos a ver dice así ufff esto no me gusta nada empezamos fuerte ok escorpio mira para algunos veo que todavía hay un poco de autosabotaje para las relaciones y veo que varios no se dejan comenzar varios se mienten a sí mismo ponen pretextos y no se está dando esa oportunidad de conectar con esta persona especial que te está buscando en otros casos veo aquí a ver vamos a ver quiero especificaciones ok ok mira veo qué curioso esto no me había salido es como que tú sientes que te van a engañar tú sientes que te van a perjudicar sientes que te van a mentir sientes que te están engañando con otra persona para los que tienen relación sobre todo estás sintiendo tantas cosas negativas y no te estás dando como esa oportunidad aquí me sale yo pregunté tres veces y me sale que es una persona positiva con la que estás por lo menos en este momento y por lo menos para la mayoría y me dice que respires profundo y yo creo que esto le va a hacer clic a las personas adecuadas o sea tu corazón te va a dejar saber cuál es el mensaje para ti y cuál no y cuando te hace clic esto vas a decir sí siento como que estoy exagerando un poquito sí lo había sospechado entonces los ángeles te dicen no es que seas mala persona no es que estés dañada no es que estés mal claro que has vivido cosas bien difíciles y muchas y de a mucho y de a mucho y de a mucho y de diario pero no se te debe quitar de la mente que el pasado es pasado pero es que pero cua nada el pasado es pasado sí y dios te da hoy un nuevo día un nuevo regalo tú oraste tú le pediste dios mío por favor dame una oportunidad de estar bien de ser feliz de estar tranquila de conocer una buena persona de y dice aquí está la oportunidad y qué vas a hacer con esa oportunidad vas a seguir pensando en lo que te pasó en lo que pasó hace cinco meses hace un año hace tres años hace cuatro años verdad entonces te dicen tus ángeles mantente en el presente si no dejes que tú mente viaje al pasado y por qué me pasa a mí todo esto y no mantente en el presente y tú di dios mío mira si esta persona llega a lastimarme ponme aquí en mis narices que yo me dé cuenta si hay una mentira o algo para que yo no tenga que estar buscando nada y en el momento que tú me lo pongas en mis ojos yo dame cuenta que es una señal y ya me retiro mientras tanto dios yo voy a estar tranquilo tranquila sabiendo que si tú me pones esta persona en mi camino es porque tengo algo bonito y positivo que aprender si ponte en esa actitud ponte en esa actitud decrétalo dilo con tus palabras con todo tu crételo y sabes con toda tu energía con tu propósito de así es y a huevo a mí me gusta decir esa palabra porque esa palabra eso o lo hacemos y lo hacemos o va a ser así o va a ser así cuando estás segura de lo que tú quieres la vida actúa en pro de lo que tú quieres pero cuando estás seguro segura entonces venga mi querido Scorpio Scorpio para otros pues tienen conexiones pero no te quieres dar la oportunidad para otros veo que están construyendo estás llegando por un momento te están regalando la vida Dios el universo un momento de fortaleza para que para que construya tu futuro económico tu futuro como se podría decir tu futuro de tu profesión lo que tú quieres dedicarte y te dice que esto viene poco a poco que no te desesperes que no lo quieras para ayer que disfrutes el proceso y que cada cosa que hagas la hagas con todo el amor con toda la pasión ya sea lo mínimo o sea que pienses en en los servilleteros de tu restaurante que pienses en la pluma de tu oficina en las libretas de tu escuela en todo así pero que lo hagas con amor que le pongas amor a todo lo que estás haciendo a tu hogar a tu casa a tu trabajo a lo que tú quieras construir a tu negocio y dice que vas a poder estar avanzando positivamente a eso que quieres me encanta ves como esta persona avanza hacia adelante hacia adelante hacia adelante y se encuentra con el sol con la claridad con la abundancia con el todo con la vida con la luz con la providencia venga escorpio venga poco a poquito lo vas a seguir construyendo lo vas a hacer muy bien confía en ti no te me desesperes no te me desesperes sigue picando piedras sigue vas bien vas bien mi querido escorpio vamos a ver qué mensajito tienen los arcángeles para ti vamos a ver uy esta quiere salir dice has pedido ayuda a tus ángeles con esto si estás preocupado por algo pero ya le pediste a tus ángeles ayuda tus ángeles quieren ayudarte con esta situación sin embargo ellos necesitan permiso para poder intervenir en tus elecciones de libre albedrío y acomodarte lo que se necesita acomodar para que fluyas venga escorpio los ángeles todos están dispuestos a ayudarte solo pide y se te dará y al que toca se le abrirá bendiciones infinitas para ti mi querido escorpio de corazón pido que así sea que se derrame todo ese amor y esa abundancia que tienen los seres de luz padre no olvides ver tu ascendente de tu familia de tus hijos tu mejor amiga tu mejor amigo para que veas que van a estar viviendo pareja bien mi nombre es tu productora ángeles y nos vemos hasta luego adiós